En febrero de 2021, junto a Mile y Moto, empezamos una aventura por el país, mostrando la belleza natural, cultural e histórica de nuestro Paraguay. Y a su vez, llevando un mensaje de esperanza basado en la Palabra de Dios, contando y demostrando el amor que el Padre tuvo por nosotros al enviar a su Hijo Jesús. Es por eso que el fin de semana pasado, festejamos un año de la Vuelta al Paraguay en Moto. Y con este video, quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron, y de una u otra forma, fueron parte de todo este año. Muchas, muchas gracias a todos. ¡Buenas rutas siempre! Y que vengan muchos viajes más.